Soy de Esmeraldas, desde que tengo uso de razón venía a Quito, mi familia paterna es de aquí, mi familia materna es de Esmeraldas y cuando tenía alrededor de unos 6, 7 años con mis papás decidimos recorrer los museos de la ciudad y el primer encuentro que tuve con la Casa de la Cultura fue entrar a los museos de la casa y quedarme maravillado con la obra de Egas. Sueño la Casa de la Cultura llena de mucha gente, todos los días, de lunes a domingo, disfrutando de todos sus espacios, de los espacios de los museos, de la cinemateca, de nuestros teatros, sueño con una Casa de la Cultura segura para las diversidades sexuales, segura para las mujeres, segura para los niños, segura para los ancianos, con mucho sol, con mucho arte y sí, disfrutando de lo que podamos generar desde aquí. Desde la Dirección de Fomento se está trabajando arduamente por crear e implantar a la par un modelo de gestión que permita democratizar todos nuestros escenarios, todos nuestros espacios, todos los lugares donde se pueda gestar arte y cultura. Queremos que este modelo de gestión sea ágil, sea rápido y de esa manera poder reactivar nuestro sector. ¡Volvamos a casa!